No vamos a empezar este debate como si no hubiese pasado nada en España en el último mes. No podemos empezar este debate como si no se hubiese ido el presidente del Gobierno cinco días a descansar, caprichosamente. Tomando una decisión que no pueden tomar ninguno de los trabajadores de España, que no pueden abandonar su puesto de trabajo y su puesto de responsabilidad. Tomando una decisión que no pueden tomar los sugieres de esta Cámara. Una decisión movida sin ninguna duda porque el señor Sánchez no soporta escuchar a los españoles. El señor Sánchez no soporta que los españoles le digan que se saque las manos de los bolsillos delante del rey. No soporta escuchar el sufrimiento de los españoles en las calles. Y no soporta la crítica de la oposición. Y no soporta que en nuestro país un juez abra un procedimiento judicial que le afecte. Y tomó la decisión de irse a descansar cinco días o a pensar. Y volvió lloriqueando como una plañedera de una manera inaceptable, señor Sánchez. E inventando un relato falsario que conviene recordar aquí. Que la derecha y que la ultraderecha lanzan insultos. Usted no sé si es consciente de los insultos que en esta Cámara, desde esa bancada, se han lanzado contra la oposición desde que usted llegó aquí. Terribles, ¿sí? Luego, si quiere, se los podemos relatar uno por uno de más. Que hay una serie de pseudomedios que lanzan bulos. Claro, los pseudomedios que le apoyan a usted, los pseudomedios muy conocidos, muy asentados, absolutamente ensobrados por la publicidad institucional del Gobierno, no lanzan bulos. Lanzan bulos, lanzan mentiras. Y no es solo eso. Lanzan a una parte de la población contra otra intentando demonizar a tres millones de españoles. Luego, esos bulos, dice usted, que el señor Abascal y el señor Feijó los traen a la tribuna de oradores y que después unas organizaciones ultraderechistas los judicializan. Todo esto para victimizarse. Pero es que usted no tiene ningún derecho a victimizarse. Porque usted ha convertido a los españoles en sus víctimas. Usted ha mentido a los españoles gravísimamente, al menos en tres ocasiones. En primer lugar, cuando se subió a esta tribuna en una moción de censura, convirtiéndose en el principal representante de la lucha contra la corrupción, que parecía que es lo que más le preocupa, y ahora no soporta ni siquiera que le pidan transparencia sobre la presunta corrupción de su Gobierno, de sus ministros, de sus comunidades autónomas y de su entorno personal. No lo soporta y se toma cinco días de descanso. Usted ha mentido a los españoles en las primeras elecciones que le eligieron a usted como presidente del Gobierno, mintiendo gravísimamente sobre los pactos en esta Cámara. Dijo que no iba a pactar con aquellos, con aquellos, con aquellos otros. Lo dijo, lo redijo y lo repitió. Y usted pactó con aquellos, con aquellos y con aquellos. En las siguientes elecciones usted prometió a los españoles que no habría una ley de amnistía y que esa ley de amnistía era inconstitucional. Y además, cuando le preguntaban a los periodistas, le decía, tengo que repetírselo, como le gusta hacerlo a usted, justo antes de las elecciones. Pasaron las elecciones y usted, para comprar una investidura, concedió esa amnistía a los políticos que han cometido los peores delitos de corrupción en la democracia española en los últimos 40 años. Usted ha arruinado a los españoles con impuestos abusivos. Españoles que, desde que usted llegó, han visto cómo se reduce su poder adquisitivo. Usted ha colocado a España como récord de paro en toda Europa, especialmente en el paro juvenil. Usted ha sido el principal impulsor en España de la Agenda 2030, que es una agenda destructiva para nuestro campo, para nuestra industria y para nuestra soberanía energética. Usted ha demonizado a tres millones de españoles con insultos permanentes perpetrados por su bancada, por su gobierno, por sus socios de investidura y por usted mismo. Y después se atreve a hablar de violencia política. También después, si usted quiere, hablaremos de violencia política. Es más, usted no solo ha insultado a los españoles desde el gobierno. Su gobierno ha ejercido la violencia física contra la oposición. Su gobierno ha ejercido la violencia física contra Vox, con la pinza del ministro de Interior, el señor Marlaska, que permite a todo tipo de alborotadores y extremistas acercarse a los eventos de Vox y con la pinza junto con su anterior vicepresidente, que directamente mandaba a sus escoltas a lanzar adoquines a los actos de Vox. No se atreva usted a hablar de violencia política cuando su gobierno es responsable directo de la violencia contra la oposición. Pero, sobre todo hoy, yo quiero decirle que usted no es el rey y que su señora no es una institución del Estado. Usted no es España y las instituciones no le pertenecen. La política exterior debe ser una política de Estado. Por supuesto, no una política de gobierno, pero jamás una política de familia, que es lo que usted ha hecho durante estos últimos días. Por eso, tampoco podemos tener este debate obviando los últimos acontecimientos de esta semana y pasando por alto el ataque diplomático lanzado por su gobierno contra Argentina, que es una operación de manual. Ustedes insultan al presidente de una nación, le llaman drogadicto, fascista y loco y pretenden que no le responda. Y cuando le responde, se victimizan. Es una operación de manual de esos que le mandan a usted. Porque usted es un títere del grupo de Puebla y del foro de Sao Paulo, donde están todos los aliados narco-comunistas de su gobierno en Iberoamérica. Y usted actúa en esta crisis al dictado de los kirchneristas. Es decir, de aquellos que quieren que le vaya mal a Argentina. Y por eso, usted, al dictado de todos ellos, lanza un ataque orquestado. De carácter diplomático y de carácter económico. Y no a mi ley, sino al pueblo de Argentina, porque ustedes quieren impedir su recuperación económica. Porque quieren que a Argentina le vaya mal, igual que lo quieren los kirchneristas. Sus socios, esos a los que usted apoyó en campaña, cometiendo eso que parece que después les parece una injerencia. El señor Sánchez usa las instituciones. Esto no es una novedad. Esto no es una novedad. Llevamos padeciéndolo muchos años. Pero este ataque diplomático sí que ha sido novedoso. Esto de dejar a los españoles en Argentina sin embajador es una decisión de esas que van a pasar a la historia. Usted va a pasar a la historia por cosas como esa. Porque yo sé que usted está muy preocupado por cómo pasa la historia. Pues se acordarán de que retiró a un embajador de España en una nación amiga por un capricho puramente personal y familiar. Y usted no solo ha lanzado un ataque diplomático, ha lanzado un ataque económico. Coaccionando, y no se sabe si sobornando, a las empresas españolas para que ataquen las declaraciones del presidente de una nación. Y utilizando para ello a la Oficina Económica de Moncloa, a la que dieron instrucciones de descolgar el teléfono y empezar a llamar a importantes empresas españolas para que públicamente criticaran al presidente de una nación de Argentina en la que tienen importantísimos intereses económicos. Por cierto, los que le hagan caso en esto claramente no lo van a hacer respondiendo al interés ni de sus accionistas ni de sus clientes. Muchos les votarán a ustedes, otros votarán a la oposición. Lo van a hacer exclusivamente por miedo a las coacciones del Gobierno. Y esto solo demuestra una cosa que venimos diciendo en esta tribuna hace mucho tiempo. Usted actúa como un autócrata, pero no solo utilizando las empresas españolas contra el presidente de la nación argentina y contra Argentina, sino pidiendo a las empresas españolas que actúen contra Vox. Usted lo ha hecho directamente. ¿Se ha atrevido a pedir a las empresas que hagan...? Sí, sí, cabecea, le está explicando. Usted dice que no y él le dice que sí. No le ha escuchado atentamente. Lo dijo recientemente en unas declaraciones y lo ha vuelto a decir en la tribuna. Hagan el favor de escuchar al jefe. Sí, sí, quiere que las empresas españolas actúen contra Vox, contra un partido de la oposición. Usted no tiene ningún límite. ¿Cómo va a coaccionar a las empresas privadas españolas para que actúen contra un partido al que le votan tres millones de españoles? ¿Cómo va a hacerlo? ¿Qué quieren? ¿Que actúen contra sus clientes? No sé si habrá alguna empresa que le haga caso a usted, pero le aseguro que la empresa que obedezca a sus coacciones tendrá también que responder ante sus clientes. No tenga ninguna duda. Y probablemente ante sus accionistas. Pero es absolutamente vergonzoso que el presidente del gobierno pida a las empresas privadas en España que actúen contra un grupo político y que lo haga el presidente del gobierno que ha llegado aquí, subido encima de Bildu, de los comunistas y del separatismo golpista. Yo soy Don Sánchez. Quiero hacerle una pregunta. ¿Hasta dónde va a llevar su ataque diplomático para defender a su consorte si no le piden perdón? Porque ha exigido la petición de perdón al presidente de Argentina después de llamarle fascista y drogadicto. Como no ha pedido perdón, lógicamente. Yo tampoco le pediría jamás perdón. Han llamado consultas al embajador. Como le han dicho que no le van a pedir perdón. Han retirado al embajador. ¿Le han vuelto a decir que no le van a pedir perdón? ¿Va a expulsar usted al embajador de Argentina? ¿Va a romper relaciones diplomáticas con Argentina? ¿O va a declarar usted la guerra argentina? ¿Dónde se va a parar usted? ¿Nos lo puede decir? ¿Cuál es su límite? Porque nosotros no lo sabemos. Eso es todo al servicio de su partido, de su persona y de su familia. Esta es su política internacional. Al dictado y como títere de extremismos, de narcogobiernos, de teocracias y de tiranías en Iberoamérica. Por cierto, todos ellos los aliados de Putin, ante el que usted se pone aquí muy bravo, pero sus alianzas con Venezuela, con Cuba, con Irán y con todos los aliados de Putin están ahí. Ahí no retiran los embajadores. Ahí no. Y hablan de Ucrania. Vienen aquí a hablar de Ucrania, pero claro, la capacidad de Rusia para invadir Ucrania tiene que ver con la política de socialistas y populares en la Unión Europea, con la política de dependencia energética que ha debilitado a la Unión Europea y que la ha dejado a merced de Putin y de Rusia. La España de Sánchez es el país que más gas compra a Rusia en la Unión Europea. 5.200 millones de metros cúbicos de enero a septiembre. De esto tampoco quiere hablar usted. El expresidente del socialismo alemán y ex canciller Gerhard Röder es un empleado de Gazprom, como otros muchos populares y socialistas, que han destruido la soberanía energética de Europa, atacando la energía nuclear y convirtiéndose en unos simples esbirros de Putin. Y ahora vienen aquí a escandalizarse por lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Para apoyar al pueblo ucraniano lo que hay que hacer es echar de la Unión Europea a aquellos que han dejado a Bruselas a los pies de los caballos de Rusia y convirtiéndola en una unión de estados totalmente dependiente e indefensa. Por cierto, ¿sabe usted quién es Marcos Gómez? Señor Sánchez. Usted sí, ¿verdad? El ministro exterior sí. Solo le llamó a consultas. Conviene recordarlo hoy aquí. Ya lo han hecho otros portavoces. Es el embajador de España en Rusia. Allí sigue. La guerra de Ucrania no les ha preocupado tanto como las referencias de un presidente extranjero a la familia del presidente y a un posible caso de corrupción. Que, por cierto, nosotros hemos llevado a los tribunales y nos hemos personado. Se ha referido usted a la competitividad creo que sin hacer ninguna referencia al pacto de competitividad para Europa pasando muy por encima de la mejora de la competitividad en España y esto es otra estafa tan grande como la de su moto y la de su cohete. No puede haber competitividad en Europa señorías, señor Sánchez cuando populares y socialistas juntos han aprobado en Bruselas medidas que dañan la producción energética la producción industrial la producción agrícola de los europeos. El pacto verde que ustedes han aprobado juntos que destruye el campo europeo. La ley de restauración de la naturaleza que ustedes han aprobado en Bruselas. La agenda 2030 que impulsan todos ustedes y la migración ilegal masiva que ustedes impulsan con el apoyo, por cierto, de la COE del Banco de España y de todos los que dicen que necesitamos en los próximos 30 años 25 millones de inmigrantes. Podrían decirnos que necesitamos 25 millones de niños españoles que nazcan porque ayudan a los jóvenes a tener una vivienda a poder formar una familia. Qué disparate, ¿verdad, señora Montero? Es decir, ustedes han prohibido por ley en esta Cámara la ley de prohibición de extracción de recursos naturales. Prohíben a los españoles explotar sus propios recursos naturales. Ustedes destruyen centrales energéticas por razones ideológicas. Ustedes dinamitan presas y ustedes destruyen y colapsan los servicios sociales y los servicios públicos promoviendo la inmigración masiva. Y ahora en campaña quieren ocultar probablemente lo que hacen juntos en Bruselas y nos vuelven a condenar a la dependencia de Rusia y a la competencia desleal de Marruecos a la que sí ayudan con sus planes hidrológicos, con sus presas y con su energía mientras condenan a España y a Europa. También nos ha contado que han hablado en el Consejo Europeo sobre Oriente Medio y ha venido aquí el señor Sánchez a convertirse en líder internacional anunciando que él reconoce el Estado palestino. Mire, usted lo único que ha hecho es ponerse en una posición hasta ahora de equidistancia entre un terrorismo satánico y un Estado democrático como es Israel. Sí, terrorismo satánico. ¿Les parece demasiado? Igual es porque no han visto igual es porque no han visto ustedes los vídeos. Sí, de esa versión corta que le pusieron al presidente del gobierno y que debió ver pero no mirar. Y lo que quiero decirles es que esa equidistancia es únicamente complicidad con el mal. Y lo que quiero decirles es que el mal que es jamás les ha aplaudido a ustedes y lo ha demostrado hoy con su decisión. En mitad de este conflicto ocasionado por los peores atentados terroristas de la historia de la humanidad usted ha decidido unilateralmente reconocer el Estado palestino. No me extraña había hasta hace poquito aquí una ministra la señora Rego que el otro día hizo unas declaraciones gravísimas dijo que el Estado palestino desde el río hasta el mar es decir desde el Jordán hasta el Mediterráneo es decir la desaparición de Israel la destrucción de Israel eso es lo que usted tiene en su gobierno eso es lo que usted tiene en su gobierno y además ha hecho usted otra cosa permanentemente acepta los relatos y las cifras de jamás como han terminado aceptando el relato de ETA hace poco decía que barbaridad se va a hablar otra vez de ETA pasó hace 10 años y la guerra civil hace más y usted sigue con la cantinela esa es su política internacional en Oriente Medio señor Sánchez la legitimación del terrorismo satánico el reconocimiento del Estado palestino justo tras el 7 de octubre a pesar de esas imágenes terribles de violaciones de mujeres de asesinatos de padres delante de sus hijos a sangre fría de asesinatos emitidos a través de las redes sociales y usted quiere decirle a Israel que no tiene el derecho a defenderse lo que tienen que saber los españoles es como actuaría Sánchez si una organización terrorista hiciese lo mismo contra España y tuviese secuestrados a 130 españoles como hay todavía hoy 130 israelíes mujeres niños y ancianos en los túneles de jamás ya sabemos cómo actuaría Sánchez no defendería ni a los españoles ni los intereses de los españoles se pondría en una equidistancia insoportable dejen de engañar por lo tanto porque precisamente el obstáculo histórico para el reconocimiento de los dos estados no ha sido Israel ha sido precisamente jamás esos a los que usted ahora va a premiar de manera retroactiva porque en 2005 se entregó Gaza a la Autoridad Nacional Palestina ¿qué ha pasado en Gaza después de todo este tiempo con tanta ayuda humanitaria y que han hecho sus aplaudidores? pues creo que es muy evidente en materia de prosperidad en materia de respeto a las mujeres y también en materia de respeto a los homosexuales y conviene que de eso también se hable señor Sánchez lamento ver que en esta crisis diplomática con Argentina y en otras de las que hoy hablamos pues haya tanta equidistancia por parte del Partido Popular pero bueno en otros casos directamente no hay equidistancia directamente lo que hay es intentos de acuerdo con el Partido Socialista no se puede convocar a los españoles a una movilización este domingo mientras se tiende la mano a Pedro Sánchez para repartirse los jueces no se puede convocar a los españoles intentando hacerles ver que son la oposición más fuerte a Pedro Sánchez mientras hay un pacto en Europa con los socialistas y lo digo porque la coalición del señor Pons la coalición que el señor Pons anuncia de populares y socialistas en Europa y que sus candidatos defienden en los debates sigue vigente y esa es la coalición que ustedes tienen que romper y tienen que explicar a sus socios europeos que esa coalición con los socialistas no puede continuar y que ustedes tienen que dar marcha atrás en los errores cometidos en esta legislatura votando en el 90% de las ocasiones con el Partido Socialista en Bruselas aprobando el pacto verde impulsando la agenda 2030 en esto y otras muchas cosas porque cuando vino Petro aquí y ese sí que insultó a España dijo que era un país esclavista le pusieron alfombra roja le aplaudieron todos ustedes menos Vox le entregaron las llaves del Ayuntamiento de Madrid y no se inició ningún tipo de conflicto diplomático a pesar de que se había atacado la soberanía y la dignidad de España en esa ocasión sí y no solo en Bruselas también aquí recientemente han iniciado los trámites en esta Cámara todos los diputados salvo los de Vox para legalizar de golpe a 500.000 personas que han entrado ilegalmente en nuestro país afrontamos el 9 de junio dentro de unos días y la verdad es que es una pena que ante las elecciones europeas y ante otras convocatorias concluyo los ciudadanos actúen desde la máxima abstención yo lo puedo comprender porque tienen que estar completamente hartos de los políticos es normal que piensen que todos somos iguales han sido tan engañados especialmente por algunos en las elecciones han sido tan defraudados ven tanta bajeza en los debates políticos ven tan alejado el debate político de sus problemas reales que es completamente normal que muchos ciudadanos no acudan a votar yo lo que querría pedir a los españoles es que pasen de la máxima abstención a la máxima atención porque ustedes pretenden robarles el futuro la prosperidad la seguridad las fronteras la libertad de las mujeres y la soberanía muchísimas gracias 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 gracias